...episodio, limpian el rostro Arely Musiño y los tres jueces ven ganadoras de este asalto a Mariana Juárez cuando va con todo hacia el frente, Arely Musiño, Eduardo Camarena Ahí están en el intercambio de golpes, buen izquierdazo de parte de Arely Musiño estremeció a la Barbie que va para atrás y trata de quitársela de encima le está cediendo la iniciativa y ahí en corto es muy peligrosa la región Montana que tiene una pegada paralizante, un round que inicia así de manera trepidante las dos con fiereza lanzadas al frente y no puede aprovechar en este momento su mejor técnica Mariana Juárez Trejo, la Barbie que está siendo presa de la combatividad de su rival y ahora sí toma la distancia para tratar de capear el temporal y de quitarse de encima a esta fiera herida es en lo que está convertida Arely Musiño pero le vuelven a conectar con la derecha y ahora con la izquierda recta y de gancho golpes al rostro en los cuales surte efecto la mejor técnica y la potencia además de la precisión en el golpeo de Mariana Juárez en una pelea espectacular, ahí está otra vez, se volvieron a prender con dureza golpes a la mandíbula y resistiendo castigo las dos con una gran valentía el punto fino del finito buen momento para la región Montana Arely Musiño que debe aprovechar alternando el castigo al cuerpo y al rostro mientras que Mariana Juárez se queda parada cometiendo un gran error quedarse en las cuerdas cuando tiene la estatura y el alcance para hacerle la faena y ahí va con mucha agarra, con agallas, con determinación Arely Musiño con una gran fiereza indomable tratando de reaccionar en la pelea pero al final se impone la mayor calidad, la mayor categoría de Mariana Juárez ¡Qué episodio!